Hola y bienvenidos fans del Vigegame, soy el Vigegame, estamos aquí en Valorant, me ha tocado la beta, he caído en esa tremenda desgracia capitalista que resulta en ver un streaming para que te toque una cosa. Vamos a ver de qué va este juego, vamos a ver, no sé, es Counter Strike, pero lo mejor definición que he visto es lo de CS Goverwatch. ¿Cómo sé qué hace cada personaje? Este es el del arco, no sé qué poderes tienen, ah, me lo están quitando ya. No sé, chico, voy a poner a este tío. Aunque se supone que tengo que saber utilizar las habilidades y esas cosas, ¿no? Pues me temo que no, es mi primera vez. Un poco me habrá puesto con gente que... ¿Tengo que darle algo? ¿Cómo le doy? Yo estoy listo, ¿cómo le doy que estoy listo? Pero bueno. Quiero darle. Todo el mundo le está dando. No estoy hablando, ¿no? Lo he puesto para que sea con un botón. No quiero que esta gente me esté oyendo. Me haría un poco feliz. Lo que sí me gustaría saber es si aquí dropeo betas o no dropeo betas. Eso estaría bien de saberlo. A ver, ¿cómo veo cuánta pasta tengo? ¿1600? Que poco, ¿no? No puedo comprar nada. Parece que en la primera no puedes comprar nada. Uy. Perdón. Vale, o sea, me marca lo que sí que puedo comprar. ¿Dónde? Ah. ¡Ah! Me estoy poniendo nervioso. Me he puesto muy nervioso, ¿no? No sabía que estaba pasando. Vale. Hay que disparar. ¡Me he puesto nervioso! Yo qué sé. No sé cómo va esto. ¿Por qué le ha pasado? ¿Por qué le ha pasado eso? ¿Por qué le ha pasado eso? ¿Por qué le ha pasado eso? Ah, que empezaba con 800, ¿verdad? De mil y pico. Se ha ido bien, la verdad. Pues sí que puedo ser molesta. ¿Qué tengo ahora? Dos mil setecientos. Vale, me puedo comprar... Bueno, armadura no. Vale, uno, dos y tres. Vale. Atentos. Entonces, ¿puedo disparar esto allí? ¿Pasar cuando vienen? ¿O ha sido completamente inútil? Probablemente lo segundo. Ah, que tengo un mapa. ¡Jolín! Primero lo veo, tío. ¿Esto es un enemigo? Veo un enemigo. Largo de aquí. Un oso. Ah, esta es la base de enemigo. Veo a un enemigo. Dios. Hay que ser demasiado táctico para... Spike colocada. Para mí, eh. Sin piedad. Vamos a colocar a Spike. Queda un enemigo. Se acabó. Va a pasar la partida y no he visto a nadie. ¿Dónde está la Spike? ¿Dónde está la Spike? Es que no, no. Es que estoy muy desubicado. También es que me da miedo moverme siquiera. Vale, pero ahora no hace falta que compre, ¿no? Como he... Puedo comprar mierdas de estas. Vale, me voy a comprar la armadura. No sé. Es probar, ir aprendiendo. Ahora miraré el Twitch a ver si hay drops o no hay drops. No creo que yo pueda. No creo que cualquiera que saque valoran puede hacerlo. Vamos, no lo creo yo. Yo creo que... Haciendo esto hago el tonto. Creo que van a creer que soy imbécil. ¿Verdad? ¿Pero eso qué es? Está apurado el orbe. Ah. No sé, tío. No he visto un solo enemigo. Está bien ver algún enemigo en algún momento. No sé. Tampoco gasto el dinero. ¿Para qué? No pierdo las armas. ¿Para comprar esos jugos pesados, tío? Ya compré una flecha explosiva. Por si hace falta. ¿Qué es con la Q? No he hecho nada en esta partida. Morirme antes del asco. Vale. Tendría que intentar ir por donde no hay nadie. Vaya. Justo. Vale. Dios. Se me estaba... Uf. Táctico, ¿eh? Suter táctico. Sí, sí. Uy, espera. Es que también te digo que... Estaba jugando con los cascos al revés. Así que a lo mejor... Lo que entraba por un oído tenía que haber entrado por el otro. También te digo eso. No sé si me justifica del todo. Vamos. Vaya, hemos muerto. Ni siquiera entiendo dónde está la Spike. O sea, no la veo en cada momento. Vale, ahora me tengo que comprar armas. Me gusta esta. La verdad. Pasa que creo que me he puesto un personaje muy de reconocimiento. Y... Vale, voy a ir a B. Que en B no hay nadie. Revelando la zona. No sé cómo lo hago, tío. Para una zona tan grande nunca revelo a nadie. ¿Por qué no hay ni Dios? Yo no sé cómo lo hago para no... Me van a echar de la partida o algo así. Ya verás. Me ha echado cosas. Me están echando cosas. Me he asustado. Vaya, me he matado. Esto es una desgracia. ¿Qué arma usa todo el mundo? Todo el mundo usa como la K, ¿no? Parece que la... Que la graciada es la K47, esta. Esta, ¿no? Bueno, todo es probar. A ver, tengo entendido que estas son basura. Que nadie las usa nunca. Es escopetas, no sé yo. Entonces la... Creo que mis opciones están entre estas. Vamos a probar con la vandal esta. Y unos escudos. De verdad, tengo... Ah, vale. Digo decir, tengo tanta pasta. No tengo tanta pasta. Vamos a comprar un montón de mierdas estas, también te digo. Atentos. Pero, ¿quién tira el Spike? O sea, yo nunca la he tenido todavía, ¿verdad? Revelando la zona. Yo no sé. Yo no sé. No sé si a lo mejor eso revela otras cosas que no son gente. Buenas. Está todo el mundo allí. No sé cómo lo hago para... Pero no he tirado un dardo de explosivo. ¿No había tirado un dardo de explosivo? No he tirado un dardo de explosivo. No he tirado un dardo de explosivo. ¿Mi dardo ha hecho algo? De ahí he infringido 108. Me veo que la flecha explosiva en realidad es bastante más... Cuchitril. No sé, tío. Creo... Creo que hay cosas en este juego. No estoy entendiendo. ¿Se lo he muerto yo? Bueno Esa es la ulti, pero es que aún no me compró ninguna No, esa es la mía, ¿no? Que tira como mi mismo personaje, digo Le ha salido, más o menos Mejor que a mí le ha salido Pero como... Ah, mi ulti se llena matando peña Qué ganas de no volver a tener una ulti nunca más Pero porque la gente O sea, la gente gasta un montón en En habilidades Porque la... Voy, 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 voy Quiere ayuda, yo te ayudo También como que la gente se pone la... Está todo el rato... Yo he visto streamings y la gente está todo el rato cambiando de armas Nunca entenderé bien por qué Pero se supone que este hombre En este área puede ver Yo le voy a seguir No sé... Bueno, casi He estado cerca ¿Qué armas se compran? A lo mejor no me estoy comprando la buena Bueno, la buena Todas las armas valen, pero no sé Hay una healer Espero que no me toque la spike en ningún momento Porque entonces... Menudo desastre ¿Qué arma es? Es que es la vandal No, todo el mundo usa la vandal Bueno, todo el mundo Uno con operator Pero si no, la vandal parece ser la más versátil Vamos a ganar Porque está explotando ya esto La sincronización vertical no está... No está... No está puesta Eh... ¿Hemos perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? Rache de dos errotas Más mil Ronda perdida Más mil novecientos Te da más dinero cuando pierdes A mí me gustaría Ser útil, pero... Tendría que utilizar el dron a lo mejor Es que me pasa que me desubico un montón No me conozco el mapa Me desubico demasiado La sincronización vertical De cara hay que hacer algo con ella Me he quedado solo ahora aquí ¿Ves? Es que... Es que yo avance y me quedo solo Yo no lo entiendo La gente Se va a unos estertores Venga, chicos He revelado una gran cantidad de nada No sé, tío Yo voy de un lado para otro Como un pollo sin cabeza Spike plantada Queda un enemigo Dios, algún día revelaré a alguien Y ese día lo voy a flipar Ah, vale Tenemos que desactivarla, ¿no? Me molesta la sincronización vertical Vale, entonces No sé Me ha comprado un dron Voy a intentar hacer lo del dron Ah, me puedes comprar armas a la gente Es que yo veo el mapa Y no sé Me imagino dónde podría estar la gente Pero veo que no Voy a utilizar el dron A ver A ver Qué pasa con él Nani A volar Vale Se están ahí Es que claro Han puesto eso de ahí No ¿Cuánto tiempo dura la La fantasía esta? Madre de Dios Oh ¿Me pueden resucitar? ¿Desde cuándo? Vale, gracias Sí, no Sí, ya No te voy a decir que no Quedan 30 segundos Me falta más que práctica A ver Cómo se No, este es el juego Quedan 10 segundos Baja Un poco de desastre, ¿no? Ahí Sin que se hacen vertical Este juego está hecho como para que no Para que cualquier ordenador pueda llevarlo Así que Me han matado antes con esta, ¿verdad? Ahora mejor Yo no sé Me fallan muchas cosas en este juego O sea, lo del dron ha estado bien Porque les he localizado Vale, pero Pero luego no he sabido actuar del todo bien Lo de ABC es que tampoco tiene como mucho ¿Para qué, no? O sea Le han tirado una cosa a ella Revelando zonas ¿Ves qué ves? He visto y no hay nadie Vale, había uno aquí ¡Jolín! ¡Eh! Hay uno allí También como que nos avanzan un montón, ¿no? Está ahí colocada Vaya ¡Ah! Espera ¡Uf! Revelando la zona No sé, tío A lo mejor no me estoy enterando Lo de revelar la zona Como funciona, pero No he hecho nada, ¿eh? Puedo subir un poco la La sensibilidad ¿A dos? Joder, tiene que ser 2,5 No puede ser Tengo la definitiva lista Voy a comprar solo para gastar Porque tampoco le veo yo mucha Creo que no me va a gustar este juego Solo porque se me da mal O sea Los encontraré Entonces el dron no lo puedo utilizar ahora Pero lo puedo utilizar O sea, lo puedo utilizar nada más Se empieza esto, ¿no? O sea, ahora lo puedo utilizar Pero el dron dispara Dispara dardos Vale ¡Pero bueno! ¿Cómo? Si no... No sé, no me estaba viendo nadie, ¿verdad? Este es Reaper, claramente Es una vez que ante Reaper Y el del Fortnite No sé, la gente está muy nerviosa Yo no entiendo del todo el juego todavía ¿Qué hace ese? También que a mí me matan de un golpe siempre Esta gente aguanta Hay que comprarme siempre la armadura esta Todo el mundo la lleva Sí, hay que comprarse la armadura de 50, parece Parece un must Hemos ganado, ¿no? No, si mientras ganemos Pobre del que utilizó Pobre del que estoy viendo Que utilizó la ulti La sanadora esta Utilizó la ulti en mí La de resucitarme Por aquí siempre hay un montón de gente ¿A qué hora se vienen un montón? Pero no he revelado una mierda O sea, no me digas Qué revelado Aparte de nada Un in Pero bueno Pero bueno No sé, tío Menos mal Que he matado a uno Vale, yo estaba intentando imaginar Dónde tenía que disparar el rayo este Pero veo que no ha funcionado Como atraviesa paredes y todo eso Cambiando de lado Ah, mira Ah, vale Ahora Hemos cambiado de lado Ah, ahora empezamos aquí Es que el mapa es pequeño Pero yo me pierdo, te juro De una manera ¿Se van todos por ahí? ¿Por qué van todos por ahí? Ah, vale A lo mejor ahora todos tenemos Ahora nosotros somos los que tenemos la Spike Siempre Siempre nosotros Hay esparais también Ah, pues sí Sal ¿Dónde está? ¿Cuál es el meme, Río? Tengo que ir todos juntos porque Vale, porque ahora nosotros tenemos la Spike Ah, mira Ah, mira, les he visto Increíble A lo mejor he hecho mal cogiendo esto Yo he cogido la Spike Vaya, era yo Con que nos han disparado Con la pompistolita Recuperaré lo que me pertenece Ah, no sé Tendremos que ir probando armas Y técnicas Parece Vale, vale, vale Parece que los que Los que tienen la ¿No la hemos cogido? Parece que los que tienen la Spike Van La idea es que vayan todos juntos Mientras que los otros Pueden dividirse para encontrarles Quiero entender Que esa es el Que esa es la gracieta De este juego Me ha costado poco De verdad Me ha costado poco entender Como ves este maldito juego Vamos De nuevo arma A partir de ahora utilizo esta Buenísima Yo no Realmente no Mira el dinero es un poco O sea, no sé Lo tengo todo, ¿no? Sí O sea, hay que llegar hasta su base Parece que O hasta el otro cono Sí, hasta donde El otro sitio No, vamos perdiendo 6 a 8 Tampoco hay que venirse arriba Mira, todo el mundo lleva la AK La Bulldog no está mal Ah, sí Tengo la Spike Pues nos va a ir mal, chicos Si tengo que avanzar yo Con lo despacio que voy No sé si era un enemigo O si era un trozo de cosa Vaya Este no compra armas Está ahí Pero se lo huele, ¿eh? Más o menos se huele Donde debería estar Claramente O sea, realmente Realmente no importa Donde coloque yo la Spike O sea, tiene que ser en A, B o C Pero da igual donde, ¿no? ¿Esos son minas? Lo que hay en el suelo Ojo Quedan 10 segundos Tiene, pinta Que apuntar a la cabeza Tiene mucho más lore Del que Vale Me estoy haciendo Desde luego no me gusta Lo de El de que tiene que ir Con la visibilidad No me gusta esto No sé, voy a ir probando armas Pero es que me la sueltan Es que me la dan a mí ¿Cómo la suelto? ¿La quiero soltar? No la puedo soltar Ese era el mismo que yo ¿Dónde? Creo que le he dado Hasta luego Hasta luego Esto no me daña, ¿no? Ah, tengo que ponerla Ah, vale No, no, vale Vale, hemos ganado No hace falta Ponerla una vez Por favor ¿Puedo no coger yo la Spike? No la quiero Se da automáticamente Un jugador Y este puede soltarla Vale Me gusta este arma Me gusta este arma La otra es que es un poco Ahora más daño Pero es un poco Más imprecisa Imagino Voy a usar el drone A ver qué tal A ver dónde están Están ahí Pero el dardo este Mío Tampoco tiene mucho rango De acción No sé, tío Creo que mi equipo Es bastante bueno Yo soy el Verdadero paquetazo F Ah, que es poniendo No es manteniendo Cuánto tiempo No podemos saber cuánto tiempo Dura el Spike Tenemos que saberlo Solo por los pitillitos Oh, oh ¡Ey! ¿Me he quedado con este arma? Anda No sé Me lo voy a quedar Pero tío Que no dejéis esto aquí Hombre Como por suerte Como no Me meto en el sitio Como siempre Como siempre me las apaño Para que no me agarren Lo desconocido Aguarda ¿Y si vamos a C? La idea es que La gente proteja Al de la Spine, ¿no? Pero bueno ¿Qué animales? ¿Ya tan pronto? Uno menos Desplegando dron Aquí no hay nadie, ¿verdad? O sí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Vale, entonces la puedo colocar aquí, ¿no? Parece buen sitio, chicos ¿What? ¿De dónde? Gente que controla ¿Dónde estaba el que me ha matado? No lo he visto mal el dron, pero Eso que lo había tirado ahí Toma ya El pipa es este Parece que controla ¿He tirado la arma? ¿He tirado la arma? Vamos a probar esta O sea, ¿cuál he probado? Estas dos de arriba Pero porque la gente pilla muchas más armas No veo bien por qué Si solo puedes llevar una de cada, ¿no? ¿Esto y esto lo puedes llevar? No, es que Supongo que serán incompatibles Ah, nos la hemos dejado Me cago en la leche Nos la hemos dejado porque entiendo que la gente quiere ir a matar ¡No te escapa! Nunca recargues delante de los enemigos Vamos 9 a 9 Pero porque mis compañeros saben jugar Yo estoy siendo un verdadero obtuso Vamos, go pocas Como tía y pocas ¿Cuántas partidas son? Jorín No quiero tirar el arma Estamos en un montón ¿Quién la lleva? Vale, están por allí, pero Vale, le he pillado, pero Oh, oh Soy muy incapaz de jugar este juego Solo queda un jugador Bueno, pero es como una buena jugadora Bueno, de un golpe siempre, eh También te digo Enemigos cerca Atentos ¿Qué dices? No sé Le veo cero sentido al dinero Sí Te puedes comprar un arma y un escudo Y ya está No sé Creo que deberías elegir un arma El escudo no lo deberías elegir Porque tal, ¿para qué? Y las habilidades No sé No lo entiendo del todo O sea, no las estoy usando Vale, sí, pero No hemos pillado Sí que lo hemos pillado También te digo que Parece mucho más de eso De uno se tira y ya saldrá Lo que se debe salir ¿Qué habéis hecho aquí en el suelo? Pero qué guarrada All in Tengo reflejos muy lentos Para estas cosas, eh Lo cual es raro Porque, no sé Al Jangle Speed se me da bien Voy a subir un poco más la sensibilidad Un poquito de esta Vale, vale, vale Un poquito de esta Y esta menos Tomo Con la AK esta Parece que todo vale Que en realidad Todo lo que vale Es el primer disparo, eh Lo importante es el primer tiro Que pegues Mira, ya me queda escuro Punto decisivo ¿Por qué? Es que es hasta 13 Si llega a 13 Si llega a 13 Gana Que son largas las partidas, eh Que llevo 40 minutos Y es mi primera Pensaba Era algo más Overwatch Máximo 30 minutillos Pues si esto es una partida Tipo Repelando la zona All in De verdad Es imposible Soy muy incapaz Voy a empezar a ponerme La AK-47 También Solo queda un jugador ¿Qué ha hecho? Ah Teletransportarse Y ganar Por... Pero bueno Hubiese sido tan precioso Hubiese sido tan bonito Hostia Manuda basura De espectáculo Que he dado Si, si Ya veo Usa tus habilidades Bien Vale Timeline Ah Ah, te lo pone todo Rendimiento Todo esto y yo Ah, vale He asesinado dos veces a este He asesinado a cuatro personas Me parece increíble Y esto ha sido uno Uno de las existencias Dios Que desastre ¿Cómo salgo de aquí? ¿Erectamente? ¿Puedo escoger otro personaje? No sé este tío No me gusta Buenas tardes Jesús Buenas tardes ¿Me puedes decir? Un favor Dime si... Es que lo voy a mirar No, lo voy a mirar yo Dime si aparece abajo Lo de... Lo de pillar la beta Lo de que los drops Están activados Es que no sé si... No sé si yo puedo O si eso solo son canales guays No lo sé Entonces Me gustaría saberlo Ah, espera ¿Puedo escoger a alguien Que no sea La que me daba Es que Este Si lo pone Bueno, pues eso Hay drops Te puede tocar este increíble juego Que no sé manejar ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? Increíble Mi mejor Mi mejor Mi mejor Mi mejor baza Pero yo le he dado a aceptar Yo le he dado a aceptar Equipo enorme Refrugente de blue Que no lo puedo leer Dios Que inconsistencia No sé cerrar el menú De ajustes De esta cosa Ya está ¿Qué hace la E entonces? ¿Y qué bola de fuego? Dispara para lanzar una bola de fuego Es una granada Como me toque Te como todo Mucho ánimo No puedes esperar A disfrutar Este increíble juego Que estoy descubriendo Esto es otro mapa Que estoy descubriendo Lo mal que se me da Entonces somos defensores O atacantes No me he enterado No tenemos la spike Así que seremos Lo segundo Lo primero Vale Eso lo ha puesto Eso lo ha puesto Uno de nosotros ¿Ves? Este está como yo Estamos idiotas Pero no sabemos dónde estamos Ahí es un buen sitio Voy a poner eso La he tirado Completamente random Pero bueno ¿Qué haces? Quedan 30 segundos No hay cargas No hay cargas No hay cargas No hay cargas Spike plantada Solo queda un jugador Lo he intentado Ánimo Profesor salvaje Vale Esta es mucha Esta es mucha más precisa Parece Pero tienes que desactivarla ¿No? Si no llega perdemos Claro Bueno Pero llega Yo también la tengo Pero a ver si la consigo En mi cuenta grande Valorambeta XD Se llama Tu cuenta Directamente destinada A este objetivo Por lo que veo ¿Cuál es el mejor arma? Vola curva ¿Esto qué hace? Que bueno Fulgurante Dibuja La trayectoria Curva Explota Poco después De la balanza ¿Y cuál La diferencia Esta? Ah Que es una curva Que hace un rebote Vale Entiendo Adelante No debería ir Por aquí Por ejemplo ¿Dios? 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 Vaya me ha visto un poquito Ojalá hubiese guardado La bomba Porque de ahí Era un buen sitio Para tirarla Solo queda un jugador Pero he matado a alguien Lo cual está bastante bien Quedan 10 segundos Uf La espalda Ánimo Increíble Pero bueno Ah que ha explotado La La cacharra Veo que ganar Vale Ganar mucho Eso te da menos dinero Entonces ¿Qué tiene este? No sé ¿Dónde? Los tengo Oh Uh No sé Me he puesto la Q En ese momento También que el reflejo Como que tiene que ser automático ¿No? Mentalmente Oh Si están todos ahí Loco Ojo que vas Que se abra el cielo A dormir Supongo que si sabes Si sabes dónde están Es una buena Ulti No han puesto la Cacharra Quedan 30 segundos ¿Qué hace? Parece que las utilizadas Son la La vandal Y la Y la otra La que uso yo La vandal Se me hace mucho más Imprecisa Te habéis que ir a punto de mierda Entonces A veces A veces lo tiro Tengo poco dinero Ahora Voy a guardar un poco Se entiendo Entiendo por qué Entonces Nos tenemos Que ir dividiendo Porque la gracia nuestra Es encontrarlos Por aquí Veo a un enemigo Enemigo detectado Un in Cuidado Dios No sé apuntar Quedan 30 segundos Hola Ah no No lo he visto Spike plantada No lo he visto Matar a gente Nos da más dinero También Mira Ves Ahora me han dado Un montonazo Línea de llamas Que avanza hacia delante Forma una pared De fuego Lo que era Visión Inflige daño Vale La bola curva Veo que no me mola Nada Vale Veo que la gente O sea En vez de shift Lo bueno es darle al control ¿No? Porque el control te agacha Que te hace más pequeñito El shift simplemente Es que te hace más despacio A ver Pero con si va más rápido Supongo que intentar Encontrar La El equilibrio ¿No? Entre ambas Que hace mi definitiva No lo he leído Eh Dios Soy más malo Vale Este es el que tira El humo En sitios Los cuchillos Para ir más rápido Toma Desde luego Si le das Ah ¿Podéis disparar Atrás de la madera? Queda un enemigo Tiene sentido En realidad Solo queda un jugador Uh Casi Uah Me hemos perdido ¿Qué hace mi ulti? Instantamente No me voy a colocar La ubicación de Fenix Mientras la habilidad Este activa Morir Dejar que se abote Un vizador Que te termine la habilidad Y volverá Fenix A esta ubicación Con toda la vida Toma ya Por lo que se llama Fenix ¿No? O sea Eso a lo mejor Cuando quedemos pocos ¿Qué hace? Es que parece Que el verdadero Aparte de apuntar bien La La gran diferencia Es Saber utilizar Las habilidades Y yo Eh ¿Qué he hecho? Ay no quería No se que he hecho ¿Qué? ¿He utilizado la ulti? No quería hacer eso Soy tonto Me he hecho daño Con mi propio muro Parece que todos Los que quedan aquí Para morir Se han muerto Me encanta Cuando no hago nada En toda la partida Ah que sí Que estaba allí Juego increíble Tú Estamos siguiendo Como borreos Quedan 30 segundos Si se le acaba el tiempo Pierde él O sea es el que Es el que tiene que ponerle Spike Mira que lo Mira que lo de la curva Lo de la curva Lo de la bola curva Era buena idea Cuando lo he pensado Ay pues ahora me he quedado Con esta Que es la phantom ¿Cuál es la phantom? Ah esta No sé Le fui a guardar Algo de dinero Fuera de mi hogar Por aquí Pensaba que Tengo que tener más cuidado ¿Qué tenía esta? Esto no es como muy guarro Ponerte a pillar peloticas En mitad de De la guerra Oh Como ya Spike plantada ¿Se ve dónde? Se oye ¿no? Está en B Oh Solo queda un jugador Lol Que guarrada Que guarrada Siempre me voy aquí al medio Y luego no me vale para nada Dejad que os enseñe Cómo se hace Sí No, no, no Ahí va No sé bien para qué hago esto Es que el detector este No visualiza nada ¿No? Pero bueno Se acabó la tontería Veo a un enemigo He usado lo del fénix ahí No entiendo O sea No sé ¿Qué hace la flecha esa Revelando zona? No revela una mierda All in Solo queda un jugador Queda un enemigo ¿Qué arma es esa? La 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 AK La AK ¿Verdad? No me va a convencer Ningún arma En todo lo que lleve de partida Hola Ah, vale No Es el que estaba hablando Espero que no No puedo comprar La armadura Mira la dispersión Vamos a sembrar El caos Uh, ¿me voy yo para allá? Me voy para allá ¿Esto qué lo hace? Definitiva lista Que quizá la mejor idea No es meterme en eso Pero bueno que soy yo Yo soy tontísimo, ¿eh? Pero bueno No me dice cuánta vida le he quitado Supongo que tendría toda la vida Supongo que mis balas hacen nada Todo el rato También veo que parte del lore Para tener dinero es Eh, no morirte Ay, Dios Estoy sin pasta Estoy sin pasta Por una Oscura amalgama De no tengo dinero Y no me queda Y no vamos tampoco Perdiendo todas Así que Esta ha sido nuestra O no ha sido nuestra Yo imagino No puedo señalarles Que están aquí Toma Toma Sí, o sea Literalmente habían ido Donde estaba yo Pero no he sido Suficientemente bueno O sea, no No puedo comprar nada Me voy a comprar Alguna mía Decía estas Te imagino Que a lo mejor Parte del lore Es ahorrar, ¿no? Comprarte armas Dominar armas Pequeñitas Vale Hay cinco puertas Somos cinco Le veo sentido Pero eso lo hace Un enemigo, ¿no? O sea, no Eso lo hace uno De los nuestros Lo de poner las Estas de Vale Tienen que haberse ido Todos juntos Ah, pues no Algunos se separan Buah, lo siento Queda un enemigo ¿Puedo pillar Algunos de estos Que es mejor? No No quería eso Que si no me la tengo Comprar yo Pero Spike Yo he matado El de la Spike O sea, está aquí Tiene que venir aquí Si quiere ganar Eh, ahí está Quedan treinta segundos Bien He sido útil Última ronda De esta mitad Porque lo hice Como si estuviese ¡Ah! En la última ronda Podrías comprártelo todo Porque se reinicia Ah, no tiene sentido Verdad, es verdad Que me tuve que volver A poner la pistola Ahí se utilizó mi ulti No la he usado ni una sola vez La ulti Tú ya es como Para tirarte a lo loco ¿No? Dejad que os enseñe Cómo se hace Ya que nos dejamos Ahí una zona Siempre las tiran En el mismo sitio ¿Nadie? Eh, allí Vaya Neutralizado Dios Éramos el mismo PJ Además ¿Dónde está Corea? En teoría Corea Tiene que venir a A jugar conmigo Adiós Adiós Spike colocada Ah, está segura Que era muerto Ándale El viejito De Les Luthiers Ha fallecido Pues que desgracia Cambiando de lado No quiero la Spike Ah Ah Se ha muerto El viejito El viejito De Les Luthiers Ostras Pues moneda de gracia Estaba mayorís Esta gente Está súper mayor Ya ¿Qué hice? Que no, que no, que no Aquí solo hay dos zonas No hay ABC Pero ahora ¿Dónde vas? Ah Porque el medio Es literalmente La peor zona Donde irse ¿No? ¿Dónde están? Dios mío Cómo se asome Alguien La que le va a caer ¿Dónde vamos? ¿Ao, de? ¡Uy! Vaya Tardo muchísimo En disparar Si, la pistola esta es buena Pero es que tardo tanto Solo he muerto yo Soy una desgracia Revelando la zona Enemigo detectado Enemigo a la vista ¿Qué ha sido eso? Que da un enemigo ¡Pumaya! Ha ido bien Ha ido bien Ah, puedes pedirlo Pues si a alguien le sobra dinero Mal momento Es una llamada Es una llamada de una cosa Que tengo que contestar Pero ahora no En algún momento Contestar Pero bueno Enemigo a la vista Oh Y no te levantes Bueno Al menos mi fuego Ha hecho algo No, porque sale Saliente 0 Entra ante 108 O sea, no le he hecho nada De daño Puedes ocultar tu informe De vergüenza O sea, que ya es hasta que uno Llega a 13 Cuando llega a 13 Se acaba Vale La gente se compra un montón De habilidades Se pueden permitir Porque saben usarlas Dios Puedes ponerme con gente Que sea mala Y no con gente A la que os estoy avergonzando Prestate atención Y quizá aprendáis algo Si lo sé No me compro nada No No quería coger la spy Porque ahora me van a Van a creer que se lo que hago Y no lo sé Liberación Por favor Que no se lo que hago Si no debería ir el primero ¿Verdad? No sé bien Si esto ha sido bueno Malo Enemigo A la vista Dios Los tengo No hay cargas Cuidado Un enemigo Esto no gasté la ulti Hombre de dios Ha ido bien Supongo Ah Tienes que recargar El escudo también Cambodía ha sentido Tener todo Lo de la bola curva Pero la bola curva No es usarla Así que Listo Veo a un enemigo Pero No me supone Que eso hace algo Nada Nada de lo que he tirado Ha hecho nada Se han muerto Joder Joder Ahí está No me falta Me falta práctica Queda uno Soy útil Soy útil Para el equipo Soy útil Para el equipo Si no viene Si no viene Pierde Oye Oye me he muerto Me he muerto Me ha matado La Me ha matado La spike La spike Te mata ¿Qué es este Jolgorio? Venga Aprenderé a utilizar La bola curva Me gusta Me gusta más Overwatch Donde no tengo que apuntar Hubiese un punto Ideal Para tirar La cacharra Para tirar La 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 Q Pero Porque Porque soy el que menos aguanta Tío No sé Me matan de un tiro Siempre La gente aguanta Un par de disparos ¿Qué arma es esa? Ay no Quería este Pues me he gastado Un montón de pasta Tontamente Pero bueno Que se va el de la spike Solo ¿Qué? Somos algún tipo De distracción Enemigos a la vista Ahí va La spike es mía Ah puedo Se acabó La tontería Ah no Vale Me la acaban de dar ahora Parece que nunca voy a tirar Una granada Más rápido Que Lol Lol Dios 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 Me ha revivido a mí Ah no Al Pero claro Si no estás atento Y estás a lo tuyo Yo estaba cerca Me podría haber revivido a mí Pero revivido al otro Que cerca Quieren luchar Concedámosles ese honor Uy me he quedado a cero Vale Se corre más rápido Si te pones el cuchillo No os confiéis ¿Qué tal? Dios Pero bueno Dita sea Ay no Voy a dejar de tirar la granada Porque veo que no vale para nada Estoy sin pasta tío Los tengo ¿Qué es eso? Una especie de rumba Una bomba La bombardera es curiosa ¿Qué arma era esa? Siempre que veo un arma Siempre que veo a alguien matar Siempre que veo a alguien matar Con otro arma Alguien digo Buah que buena es esta Voy a llevármela Esta lo que requiere es un poco de autocontrol Para Ponerla con cabeza Es un rollo carabina Me gusta bastante Esta ¿no? El guardian Ah victoria te dan 3000 Derrota te dan 1000 Solo ¿Dónde va el de la spike? ¿Por aquí? Este navegaje parece un O sea claro Evidentemente Vamos a intentar ir los dos por aquí Ya tan rápido Junín Vale entonces Tengo que creer que aquí no hay nadie Se acabó la tontería No he dado ninguna Ha sido tristísimo ¿Qué es eso? Qué asco ¡Oh! 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 Estoy tocado pero Ah he ganado ¡Oh! ¡Oh ya! Me he dejado ya comprada Gente dejando armas en el suelo ¡Ende! Pues me va a dar Y viene en la guardian Al final será mi favorita ¿Quién ha pillado el cacharro? Ah por allí Vamos al medio entonces Esto hace daño Ralentiza ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Mierda que hemos soltado! Sí que está ahí ¡Ay! No tendría que haber recargado Tendría haberse ido Nunca recargas Si estás a la vista Eso es bastante Pero he matado a uno ¿No? Sí he matado a uno Desde que me he puesto El arma esta He matado a gente Lo cual es ya Un avance Lo con la spike Que está en el otro lado También se usa esta La guardian Está allí Ahora solo apuntan Esa entrada La única que hay Punto decisivo Ah sí Ah claro Son 13 Buah Ojalá gane Me haría muy feliz Ojalá mate a alguien Me conformo con eso Pero bueno ¿Dónde vas? ¿Vamos por aquí? Va a ser muy predecible Y por allí ¿Vamos por aquí? Me ha hecho lo de cegarme ¿No? Él sí Ahí lo he hecho bien Dios Que se ha curado Uh Menos mal Porque ha rebotado Ah Ha revivido a uno La sanadora Ha revivido a uno Tenía que meterse Eso es horrible La de La de desaparecer Y Y meter ahí El Guiadlos Hacia el descanso Eterno Uy Me han seguido A mí ¿Qué es eso? Que no me sigáis Que a veces Que a veces Que es donde voy Yo no sé nada Julio Ese estaba puesto En el modo fénix Probablemente Venga Al mío El cielo En el fin Es un poco Una desgracia Si no se sabe Donde están Pero creo que La he cegado Ha revivido a alguien Y ha muerto Punto decisivo Para los dos Pues no me queda Tanta pasta Lo justo Y necesario Oye Coray ¿No va a venir A jugar conmigo? Veo que no Le voy a mandar Una carita Una carita Triste Es que si empieza Una partida Y no viene ¿Qué haces? Ah vale Lanzando sus basuras Me gusta más Este personaje Que el flechitas El flechas No me gusta Del todo Lo he conseguido ¿Verdad? ¿Qué hago Metiéndome En mi propia basura Ahí están arriba Mierda Tengo la spike Queda un enemigo Adiós Oh Está ahí Quedan 30 segundos Madre mía La última victoria Es la mía ¿Dónde está? Toma ya Bueno He ayudado Bueno Ha ido bien Me gusta más Este personaje Que el otro Vale Tiene skin Las armas Estas ¿No? Tienen Bueno Ha ido mejor No puedo volver No hay un menú principal Al que volver Es que si empiezo Otra No se va a poner Unir Corei No puedo salir Puedo hacer práctica Prueba de tiro Vamos a hacer una prueba Hasta que venga Corei Porque lo que no voy a hacer Es salirme de una parte A mitad También podría merendar Eh Tienes un mojo El juego Seguramente le dé Más Seguramente le dé Posibilidades Me seguiré intentando pasar Los que me tengo que pasar Aquí da igual ¿No? Voy a llevarme Al Andy Eh ¿Y la dificultad? ¿Qué? Hmm Bu... ¿Es buena o no es buena? Oh, puedo cambiar los ajustes. ¡Oh! Oh. Oh. ¿Cuál es la gracia de esta? ¡Ah! Ah, vale. ¡Ah, vale! Joder, que tengo 100 segundos. Pero bueno, que infierno. Basta, 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 basta. No quiero hacer esto. Me voy a preguntar si le espero o no. Mientras tanto, he tenido la maravillosa idea de irme a merendar. A pesar de que es un momento cúspide, que tengo 5 personas... ¡Corey no viene! Y hasta que no venga Corey no... No puedo... No puedo proceder. Así que voy a merendar. Os recomiendo que hagáis lo mismo. Ojo con el croma que ahora mismo nos va a pasar mal, ¿eh? Hasta luego. Ahora vuelvo. Veo. Trabajo. 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 Hay una deliciosa mona de Pascua Ahí con mi nombre Pero No puedo proceder a comérmela todavía En su caso vamos a comer Galletas de dinosaurios Como todo el mundo sabe Las mejores galletas del mundo Puedo hacer un entrenamiento de otra cosa Mientras tanto Pero bueno En partida Pero como me salgo Es muy liante esto Ah que la gente decía cosas por el Por el chat No, 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 no No me habrás asistencia Abreme el Twitch Voy a mirar mi copón Es que se ve lo de los drops No me habrás asistencia No me habrás asistencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, si no se me está oyendo. Es que para oírme comer, mejor me silencio. No tengo diseño de esos. Bueno, estoy esperando a Corei, así que es un compañero que también juega estas cosas. Así que si pacientemente esperáis, podemos pasar en armonía a una hermosa merienda mientras esperamos a que comience el juego. Dios santo bendito. Sí que habéis ido a venir justo cuando no estoy haciendo nada. No. 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 Memes. Entra Hola Hola Estoy abriendo el juego Estaba en clase ¿Qué has hecho? ¿Has jugado? ¿Lo has probado? He jugado dos He perdido una y he ganado una Bien, bien Se me da horriblemente mal Tal como esperaba Bueno, lo importante Es disparar ráfagas muy cortas Si no, no das nada Y quieto y si puedes ser agachado Aquí no puedes Si te mueves y disparas Yo tengo que hacer eso Por eso se van todas las balas Y ráfagas cortas Apretar el mouse un momento No, es que a mí me gusta la Guardian Vale, la Guardian era de bala a bala Aún así No hagas pum 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 O sea, puedes disparar relativamente rápido Te he invitado Ahora le das click derecho a mi invitación y te unes Voy Le das click derecho para tener una cadencia buena Pero si te pasas se van a la bala Eliminar amigo No me deja Ah, vale Ahí está Ahora estamos en el grupo Eliminar amigo Y los personajes también Hay que aprender a usarlos un poco Yo soy malísimo Yo quiero a la que cura Vale Que no la he probado todavía Te lo he probado Yo he probado al de las flechas y al Y al de la granada Y al de las flechas Y al de las granadas Sí, a Hanzo y al pirómano Yo me compré A esta que es como el de las Parecido de las granadas Pero con un lanzacohetes Pero cuestan puntos de río de estos No, no se pueden Por ahora creo que solo se pueden comprar con dinero No estoy seguro Pero por jugar desbloqueas a dos Por jugar nada A lo mejor en la siguiente partida Ya puedes desbloquear a uno A mi me salen como que no están bloqueados Pero no los puedo seleccionar Ah, bueno Pero se los ha pillado alguien El fantasmón El fantasmón y la chica que tienes tú El que es literalmente Reaper Es muy difícil inventarse Nuevos juegos de clases Sin que Y nuevas habilidades Sin que sean las mismas De hecho A este juego se llamaba Se llamaba CSGO Overwatch Eso lo vi Es que es el CSGO Overwatch ¿Qué es el CSGO Overwatch? Vale De momento yo estoy pillando ya los lores De que Eh, eh, que no, que no Que yo no quiero llevar a Pero bueno Que me ha cambiado el personaje Ah, no me has escuchado No puedes elegir asaje Porque estaba cogido ya Ah Pero pensaba que había sido yo Lo suficientemente rap Bueno, pues llevaremos a este pavo ¿Qué lore es? ¿Eh? Ah, el lore de que ¿Por qué estoy pavo? Ah, bueno, estamos para todos Que, bueno, este mapa nunca lo he jugado Que el lore de que Los atacantes tienen que ir todos juntos Mientras que los defensivos se separan En cuanto encuentras a uno Hay que intentar ir al punto Claro, claro Hay que controlar un montón las esquinas Parece que el juego Básicamente se basa en Adivinar dónde va a estar Tu maldito enemigo Sí Bastante Y... Somos defensores ahora, ¿no? Sí No tenemos la spike ahora ¿Qué haré la spike? Pues La K 200 puntos Por ejemplo Aquí En A Realmente solo puedo ir Eh... Ah, no En este mapa no es No, hay A, B o C Mi primer mapa tenía Mi primer mapa tenía A, B o C Sí El que sale siempre Pero es que hay un punto Que si bajas por ahí Te haces daño Menos No sé si es Sace O es otro Que planea Entonces que dispare Que dispare quieto, ¿no? Sí Hay mucha Hay mucha Ya, pero me da mucha incomodidad Llegar hasta el control O sea, el shift vale Pero el botón control Jorín Pues Si no te agaches Si no es Un momento crucial Pero dispara quieto Y si tú tienes Un poquito Shiftceas Y el shift es sobre todo Para no hacer ruido Están por allí Creo Quieren plantar en B O sea, cuando llegues a una zona Que pueda parecer peligrosa No, B Entramos por aquí detrás, chaval Yo suelo Suelo estar siempre con el shift Han plantado Vale, vale A ti y una tía Vale, hay otro allí, ¿eh? Lo he visto Hay que entrar Hay que entrar Que se desactivo Vale, vale Queda un tío No sé dónde está Está aquí dentro Cúbreme Cúbreme Desactivo Cúbreme, cúbreme Vigila Es que explota, explota AFK Mi puta madre Menos malo Bien Victoria Madre mía Qué buenos somos Tú y yo De aquí a las semifinales A ver Aquí cuando la gente Hable del Valorant Podrán decir Buah, yo juego al Valorant Yo jugué a la beta De Valorant A mí me tocó La beta de Valorant Lo bueno es que ahora Ya puedes jugar ¿Qué hacen mis habilidades? Las fias no me las sé Ah, pongo Ah, este es el que pone Pero bueno Sí Señores, dejen de hablarme No estoy interesado En el curso de doblaje Lo están llamando Me llaman No, quiero contestar Para que me informen Pero no ahora ¿Dónde? Vale, ¿dónde es buen sitio Para poner las nubes estas? Las nubes En los caminos Me refiero Por ejemplo Aquí En este camino Si por aquí hay un camino Si lo pones ahí Tapan la visión Usando las respuestas Es que no sé cómo va Porque es el único Que las usa con el mapa Los otros Las tiran delante Ya, ya, ya Y luego tú Y sale un rayo de la muerte Sí, eso Mira Ahí está mi nube Del destino Pues eso sí Tapas zonas Según donde Las entradas de los enemigos Para Que eso puede ser una ventaja O una desventaja Claro, porque no lo ves Y si te metes a lo loco ¡Están plantando! ¡Planting in B! ¡Planting in B! Ah, sí Nos han adelantado Como unos pringados No sé por dónde Cuídame Buena, 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 buena Espera a otro No sé dónde No sé dónde Ah Izquierda Me sigo moviendo Tengo que obligarme mismo A pararme Sí, es normal Es normal ¡Que explota! Cuesta, cuesta Cuesta, cuesta Explotar Además En este juego Te dicen Tal, no te muevas Que si yo te estoy Si te están disparando O sea, cuando te mueves No sé si te dan cuenta Pero te mueves una mierda ¿Cómo? O sea, es como Si te están disparando Y te intentas mover Te mueves así O sea No te mueves ¿Alguien tiene de sobra? No Gracias ¿Qué hace Miku? Equipo en lanzar Granada sin incendiar Y después una granada Que detona cuando se detiene En el suelo Vale Ah, sí Y luego tienes otra habilidad Que es Tienes que rebotar en la pared Otra vez a paredes No sé A mí me gusta más Que el counter Por el tema De los poderes Ah, no he comprado La carga del drone Soy gilipollas Me mataron, güey Están plantando O sea Cuando escuches Ese ruido Es Están plantando Oh Nos han reventado Esta ronda Van mucho a la B Sí Es que También veo También veo el lore De que De que Está bien Que no te maten Sí Porque así Porque has Guardado dinero Sí Así no No pierdes Un montón No pierdes dinero Claro Es que te guardan Las cosas De hecho Si mueren todos Y estás tranquilo Lo que puedes hacer Es ir a buscar Un arma Que te guste más De alguien Ya, ya, ya Puedes comprar En la ronda Es cuando tienes dinero ¿Qué tal? Cortina de humo Oh Que está aquí No me ha dado Tiempo salvarte Cuando vayas a hacer habilidades Otra cosa importante No te quedes expuesto No, ya, ya, ya Veo a varios enemigos Pero bueno He fallado Seis un normal He fallado Todas las malas O sea ¿Les he pegado por detrás? Para nada Sí, entonces yo también No he tenido una escena Igual de graciosa ¿Qué arma es esa? La Phantom A mí me pasa Que siempre que digo Buah He perdido con este arma Y veo a alguien Ganar con ese arma Digo Buah, quiero ese arma Pero no, no, no Quiero intentar Llevar la Guardian Lo máximo que pueda Pero hay poquitas Poquitas armas O sea Como en counter Cosas La metriada ligera Solo se usa patrolear Tengo para hacer el loco Cuando estás aburrido Como que no vale para nada Bueno Y las escopetas Pueden funcionar Lo te dejan muy expuestos De lejos A mí me mataron Nomás A mí me gusta la Vandal Pero la Guardian Está bastante bien La Vandal La Vandal La usan Muchísimo Es el AK Ya es el AK En counter El juego va con AK Aquí juego con Y luego Pero lo que me gusta Es que casi todas las armas Tienen mira A mí me gusta usar la mira Lo que más rabia me da Y tú eres el Hola, no mira Ah, vale Eso lo has puesto tú Qué susto Sí Vale, está allí detrás Y tiene un franco Lo reventó Nos hemos muerto los dos Buena Tiene un franco Lo puedes coger luego No quiero un franco Claro Eh, que no veo nada Ya, es la ulti de Reaper Si entras Bueno, por ahí Lo vas a encontrar De frente Si vas por ahí Sigue para adelante No, por ahí no Sigue izquierda Lo pillas No, sí, sí El mapa lo veo Pero Si vas por ahí Lo pillas por detrás Está rodeado Salvo que me mate a mí Eso puede pasar Las esquinas Bien Que mal lo he pasado Está bien, está bien Está bien Estamos Que nos salimos ¿Qué te has estudiado Eh, seguridad? Nada Nada Yo me he mirado los pobres Un poquito Yo lo digo Mañana a las De 10 a 12 A ver Es que yo confío Que aunque saque un 2 Voy a ver Pero que Que es seguridad O sea Va a decir Una pregunta Eso ¿Apostar en seguridad? Es una apuesta segura Tú pones eso Y te vas Y te vas Oigo cosas detrás No sé qué está pasando En la boca No, están todos Me parece Me he quedado en China Loco Voy para allá Voy para allá Ah, y con el cuchillo Corres más Por cierto Ya, ya, ya Si no, no entendía Porque todo el mundo Siempre está Cambiando el cuchillo A la mano A la mano del cuchillo ¿En serio? Me ha matado otra vez De línea, tío Hoy nos mató a alguien Maravilloso ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si te lo llegué a ti Un concurso de cortometrajes Y tal No me han elegido Buah, que bien Pues no Meravilloso No tengo que participar ¿Qué cortometraje pusiste? Un No, ninguno Era para hacerlo Se ve que no les moló Mi vídeo grabado Con un croma Y el OBS Así súper rápido Diciendo Hola, me presento Hola, me presento Me llamo Javier Hola Soy un tipo de... Literalmente me acaba de hablar Otra chica Me ha dicho Por favor ¿Me puedes explicar integrales Por partes hoy? Literalmente ahora Sí, sí Hace Dicho que sobre las 8 Para Que me las tengo que estudiar No, pero juego un ratillo Juego un ratillo Que me acabas de ir con una clase Me vuelvo loco Esta nena, ¿eh? Jolín, ¿cómo ha llegado tan rápido a la gente? Es normal, tío O sea, es que a veces Cuando vas a tirar una habilidad Te encuentras a la gente Y te quedas súper vendido Solo queda un jugador Pero bueno Ángel, estás solo De ti depende el futuro De esta ronda Lo de plantar está ahí detrás No sé si es esa cosa rara Si no están aquí Están en... Lo estoy oyendo a la derecha Sí Míralo ¡Está plantando! ¡Corre! Vale Tírale la ulti Tírale la ulti ¡Corre, corre! No ha funcionado, ¿verdad? No Está por ahí ¿Ha dado la vuelta? No sé Imagino No sé cuándo ha dado la vuelta A lo mejor tenía la ulti No lo sé Bueno, lo he intentado ¡Uh, qué bueno! Ahora le diré a mi hermana A ver si ya la han cogido La verdad es que La verdad es que me soluciona un poco la papeleta Porque tenía como cero ganas de hacer un... O sea, tú presentabas un vídeo presentando Diciendo Hola, soy Ángel Quiero participar Y en teoría solo cogían a 10 personas ¿Aleadores? No De las que lo presentaran O sea, se vieron los vídeos uno a uno Y por algún motivo Pues no les ha gustado Vale Pero hiciste un vídeo ¿Tenías que editar el vídeo? Literalmente le di al botón de grabar del OBS Al terminar el directo Quité el croma Y dije Hola, soy Ángel Sevilla Y presento mi candidatura para... Para los vídeos de Ara no sé qué, no sé cuánto Y me acaban de mandar un correo diciendo No te hemos elegido Pues ojalá hayan cogido a mi hermana Eso que hace Que hace la rumba del destino Están plantando Eso, va para allá Y explota Detecta a los enemigos y explota Bastante guay No Ángel, ¿estás vivo? Están ahí Casi, casi, casi La hemos liado, la hemos liado Pero bueno Ha salido en su cara Pero bueno Ha salido en su cara Ay, qué bien Me ha dicho que puede Que aquí va a ser mejor otro día Guys, please, dice Se ha liado, se ha liado ¿Qué crees? ¿Que será una... Comunidad tóxica o no? Eh... Pues como la del... Si es como la del counter Será... Rusa Rusa Diciendo que se follan a tu madre Y si es como la del LOL Será lo mismo Pero diciendo que... Pero diciendo que es mejor que tú Básicamente Dios La comunidad del Valorant va a ser Me folla a tu madre mejor que tú Y dice mucho Ah, vale Es que tengo un problema Porque Es tanto esta chica como Hanzo Tienen un dron Pero este dron es el bueno Y el de Hanzo es una mierda Siempre digo Ah, no me compro el dron Que es una mierda Y es el otro Esta es la rumba buena Buena Vamos pa' Vamos pa' Ninjas ¡Oh, qué asco! Ha entrado por el portal Me parece Bueno, lo único que hay que hacer Es cubrir esto Que está aquí la spike Que hace mi fe No lo sé Es que nunca usó a ese personaje Que llevo jugando Ah, vale Eso nos pone tochos Vale No sé si es más defensivo ¡Ahí! Vale, derecha Derecha atrás Ahí Hay otro Detrás Queda un enemigo Joder, tío Quedan 30 segundos Ponte un arma, nena Tiene los Tiene los cuchillos del destino Sí Es que El Reaper es bueno Si sabes trolear al enemigo Y te ponerte en sus espaldas Yo no sé ¿Eres un aguafiestas, mano? ¿Eres un aguafiestas, nano? Mano, creo Hermano Ah Creo que somos hermanos Han metido nano en un juego Que se está distopiendo Creo que somos esos hermanos Y tú eres el hermano mayor ¿Ah, sí? Ah, pero que me has dicho a mí Sí Sí, tú eres Briston De hecho, los dos somos el equipo explosión Vale, yo voy a quedarme ahora cubriendo esta mezcla de A Porque me gusta mucho, ¿eh? ¡Jorín! Lol Sí Vale, vienen por el otro lado Eso pasa bastante el ¿Qué arma lleva ese? Entran, entran todos a Me han humillado a mí también, ¿eh? Toma Me he hecho una doble No, aquí viene Toma Uy, que me resucitan Aprovecha Ay, porque no tengo arma Ah, va, sí, sí que tengo arma Bueno, pero es otra ¡Jorín! Bien Me ha matado Bueno, al menos he servido para que sepa de dónde estaba Ese es un uso bastante bueno, el diseño de lo A veces cuando te resucitan Como va súper lento Mientras resucitas Ves como alguien te apunta y muere Y tú ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! Como la de Mercy Que nunca sabían bien si Nerfearla o no nerfearla Nunca han sabido cómo No funciona nunca Sigue sin funcionar Vale Quieren ir a... ¿Cómo está ahora? Es una... Es la E Sí, vale La resurrección que se va cargando con el rojo Soy gilipollas Casi la lío Oh Por detrás... Lol Ángel, a la derecha Pero puede que el otro esté a la izquierda también Así que es un punto Solo queda un jugador ¡Oh, lo que tiro! ¡Qué buena! Tú contra cuatro, Ángel ¿Dónde la han puesto? En A ¡Sí, hombre! Hasta A Puedes decirle Sorger Guys De mi parte No pasa nada Sin miedo Hay gente con francos Por todas las esquinas Pues iba a explotar esto ya Sí, pero puedes joder a alguien matándolo ¿Oyes eso? No te estoy en cuenta ¡Ah! Estabas en una muy mala situación Sí, no sé ya O sea, no había mucho ahí que pudieras hacer Última ronda antes del cambio ¡Oh! No tengo armas Yo tampoco tengo dinero Ah, ¿cómo sé que alguien me ha comprado un arma a mí? ¿Yo puedo pedir un arma? ¡Oh, gracias! Thanks O sea, tú puedes comprar y con la G las sueltas Y de hecho Si tú te vas a la tienda Si le das el click derecho en vez de al izquierdo Dices ¡Quiero este arma! No, sí, eso es lo que he hecho Yo es que no tenía un puto duro Y en esta ronda como Oye, todo el mundo A Me quedo yo solito en B Vale, quedate por ese ¡Ah! Vale, vamos para allá con el portal, eh Creo Si no me va tan ¿Sigue vivo? Sí Están en B, están en B ¿Están en B? Al menos hay uno en B Vale, vale ¡Ah! He pegado un tiro solo Ese, 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 ese Ese es el que me ha matado a mí Si no se mata a los dos Yo la he liado Digo, me da tiempo lanzar el dron Pero no Ya sabía, ya está dando un montón en soltarse Si te sigues una vida Medianamente expuesto Date por muer Pero bueno Sí, sí O sea, en el momento en que haces una habilidad Tienes que estar a salvo Esquinas y demás Porque si no, no puedes ¡Oh! El puto negro ese Sí, sí Bastante poderoso Bueno, seis para seis Cambiando de lado El negro está bastante bien Porque Eh, se cura O sea, con sus habilidades se cura Sí, hombre ¿En serio? Tira fuego Y el fuego le cura ¿Ah? Primera noticia Y la ulti La ulti es que deja en el solo romana Y si lo matas vuelve a la muerte Uf, la ulti Yo no sé usarla Para nada Es cuando Cuando se llama asalto Porque dura poco rato Y le tiras hasta la muerte A pegar Y a ver a dónde están los enemigos Y vuelves ¿Qué le pasa a esta señora? No lo sé Creo que Ah, espera Que como yo tengo el cacharro Eh, se Pulsa es el cuatro Y le das a la G Spike con G Tú eres Spike Que sí, sí Eso estaba haciendo Venir A ver, paciencia, hombre No pasa, no pasa Que la gente se rayan Ya me imagino, ya Vale Quiere que cojamos el portal Para volver a China Pero bueno Este portal Pero bueno ¿Dónde están? Primero te dice que hay un portal Que te va de un lado De un lado a otro Ah, en este mapa Hay dos portales Fíjate las líneas Sí, no, sí Ya, ya, ya Ya veo, ya Vente aquí, planta Con cuidado No queda esta esquina Está ahí Ahí, eh Ya lo he visto Oh, me están curando Gracias Joder, tío ¡Dios! Se acabó Hemos perdido Alán desactivado Ahora Nos ha matado A los dos Es que la gente es buena A mí me falta mucho Un papillar El aim aquí O sea, no juegan No sé, ya Pero Eh Voy a comprar el serif Y a ahorrar un poco Sí Es verdad Estaba yo ya por preguntar Que eran esas cosas azules Esas líneas azules Que iban de un lado Para otro del mapa Son portales Importante que Solo son de un sentido ¿Ah, sí? Ah, mira Es verdad Tienen entrada y salida Ay, pues si lo hubiese salido Subido hubiese ido por ahí Antes estaba Cuando estaba cerca de Bay Tenía que ir a Y sirve bastante Pero sobre todo Para volverte loco Porque no te desiste Sin querer en China Pero bueno A que la dejo caer Les dan un besito A tu drone Antes de soltarlo No lo sé ¡Jolín! ¡Hostia puta! Madre del amor hermoso Es que es complicado Y esa chica Se mueve mucho Esa se usa esta Bastante bien Homero Si juegas privadas Se pueden poner Muchas cosas raras Para practicar Pero muchas Y pusimos Estábamos jugando Y pusimos Que reaparecías En el mismo sitio O sea Mueres y reapareces Y munición infinita Entonces Yo pillé a Josemi Y me quedé a medio centímetro Disparando a la cabeza Entonces era Cada bala una muerte 80 cadáveres por minuto O así Y petamos O sea Llega un punto En el que hay tantos cadáveres Que no podía A ver si Esto es malo Esto es malo Esto es malo Y luego no nos dejaba Ni salir ni nada Está aquí el negro Negro de mí Todo el rato igual Hay un tío El i60x Que está Diciendo Voy a probar Esta pistola Solo voy a matar Con gestos ¿Qué pistola? La de serio Ah Pues está Lo voy a matar Con serio Pero de los nuestros O de los otros De los nuestros De los nuestros Estaba expectando Te puedes comprar Bueno ahora no tienes dinero Pero siempre te puedes comprar habilidades No ya Ya lo sé Si en ese sentido Se con funciona Pero es que estoy siempre sin dinero Porque quiero mínimo Quiero mínimo Un arma Ya ya Y si te va la pasta enseguida El caro es que en la primera partida No he tenido ningún problema De dinero Pero ahora Es que llevamos muchas derrotas Seguida Me he equivocado Uy que eres tú tío Me iba a reventar Y otro dato Joder Otro dato A tener en cuenta Es que no hay jugo miedo Pero las habilidades Si que matan Ya 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 El bop es bueno Va a estar victor Está grande Jolín Lo va a matar a todos Es que está Esa Pero bueno Quiere ir con la pistola Nos ha reventado A todos Básicamente Y además La YX esa No quiere matar Si no es con esa pistola Budejale Quedan 30 segundos Ejala Ya ya Porque eso es que no mata Quiere ser El mejor El mejor Que habrá jamás Uy Hola Terminations Tengo la Spike Quedan 10 segundos Ánimo Reaper ¿Está aquí dentro? Me suena haberlo oído Creo que sí que está Ahora vendrá Lo ha puesto a un segundo Este juego Mucho de eso Ahora viene Viene con la ulti Uy Ha venido con la ulti Si Si escuchas La frase de la ulti Se acabó la tontería Va a ir a matarle Porque desactivará No la va a desactivar Es que ahora mismo Tiene la victoria Este Está con el Franco En chino Muy menos mal GG GG Manteneos firmes No es momento Una ronda con dinero Yo no tengo nada Ale, ale, ale Mi fotograma Ye, ye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Se me cae streaming ¿Me oyes? Te oigo, te oigo Ah, vale Ay, pues no sé Ah, no Que yo el vídeo Luego lo descargo De tweets Es que ahora no me puede pasar esto Pero que ahora puedes verlo En la segunda pantalla No No, pero Joder Te habrá bajado Un pico de la velocidad Un pico no Estoy perdiendo todo Hostia Hostia Tío, joder Imposible 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 Aquí no, aquí no Aquí no vas mal Aquí no vas mal de pinja O sea Es, 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 es No sé Se ha vuelto loco Twitch a veces Tú simplemente estás loquísimo He hecho empresarial Vamos a hacer los pedazos No sé Estoy perdiendo Todos los fotogramas Fall in Fall in ¡Suscríbete!